¡Hola gente! Yo soy Sally y espero que estén teniendo un excelente día. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy y en su trayecto. Hoy les traigo algunas noticias que han acontecido en el mundo del geek. Empecemos con una noticia demasiado triste y devastadora para algunos. Estoy hablando de la despedida del mangaka Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Sin embargo, sabemos que el último proyecto que vamos a ver de él será Dragon Ball Daima. Esperemos que en algún futuro nos den más noticias sobre futuros proyectos que haya dejado. En otras noticias del anime, hace unos días se celebró la gran noche de los Óscares. Donde, para sorpresa de muchos, la película El Niño y la Garza ganó el premio a la película Mejor Animada. Así es, el anime acaba de ganar, por segunda vez, un Oscar. En otras noticias de películas animadas, tenemos que Illumination y Nintendo ya están trabajando para la segunda parte de Super Mario Bros. La película. Así es, desgraciadamente esta tiene una fecha de estreno para el 3 de abril del 2026. Y hablando de más noticias de películas animadas y con la llegada inesperada de la cuarta entrega de la película de Kung Fu Panda, se acaba de confirmar que el famoso Mr. Beast aparecerá con el personaje de... En otras noticias, tenemos que Amazon ha revelado un nuevo teaser del famoso juego Fallout. Por si no te habías enterado, Amazon está trabajando en una nueva serie de este famosísimo juego llamado Fallout. Por si no te habías enterado, hace unos meses sacaron la serie de TED. Así es, el osito ese que tiene el humor medio acidito y que a todos nos gusta. Le sacaron una serie y ha estado teniendo mucho éxito. Así que no te la vayas a perder. Y gente, como última noticia les tengo que GTA VI está más cerca su salida. Así es, el estudio Rockstar ha confirmado que está trabajando en los últimos detalles del juego para su salida. Y bueno gente, esto ha sido algunas noticias del mundo del geek. Algunas un poco fuertes y dolorosas, pero algunas alegres. Espero que hayan tenido un excelente día. No olviden, yo soy Sally, síganme en mis redes sociales. Y no olviden, nos movemos contigo. Gracias.